¡Hey! Hola a todos, bellos y bellas, yo os traigo aquí información muy pero que muy nueva del Tito Ropto, ¿vale? Acerca de la 2.1, como ya sabéis, él siempre se mete en directos en Twitch sobre las 3 y las 4 de la mañana, como me dijo ayer Guitar, ¿vale? Porque ayer estuvimos en directo, para los que no lo habéis visto, lo tenéis en la descripción, o si no es el vídeo anterior a este, estuvimos ahí haciendo un 1 contra 1, estuvimos también jugando a nivel, estuvo muy bien el directo y además me encantó toda la cantidad de gente que hubo, así que nada, vamos con la información. Como me dijo él, hace un par de días, cuando Riot estaba haciendo el directo de especial 100.000 suscriptores que ha llegado, ¿vale? Que hace poco dije un vídeo que nadie tiene a 100.000 suscriptores de comunidad inglesa, pues mira, por hablar. Entonces nuestro amigo Ropto dijo que iba a meter unas cuantas cositas, la primera era el nivel diario, ¿vale? El nivel diario iba a ser algo así como la run diaria que tiene el The Binding of Isaac, ¿vale? Y a los que no lo sepáis es como una generación de un mapa que tú tienes que jugar y bueno, te lo vas pasando y consigues una cierta puntuación y te metes en un ranking, es decir. Entonces lo que haría Ropto sería pillar un nivel normal, meterlo en Featured, bueno, sería un nivel normal, ¿sabes? Que tuviera los puntos para ser Featured, obviamente. Y entonces lo pondría en como una especie de lista y entonces tú te lo pasas y te darían los diamantes, ¿vale? Los diamantes, esto que salió en el último sneak peek, pues esos diamantes te darían. Entonces yo creo que más o menos sería esa la manera en la que podría funcionar. Entonces saldría un diamante por día y esa Featured te lo tienes que pasar. No sabríamos qué estrellas, ni sería Demon, no lo sé. No se sabe, pero la verdad es que estoy muy interesado por eso, por el nivel diario este porque estaría bastante guay. Y yo creo que lo podría subir diariamente además del vídeo diario que tendríais. O sea, estaría bastante guay, en plan dos vídeos diarios siempre, estaría siempre muy guay. Tampoco creo que los ponga tan difíciles porque lo haría para que todo el mundo pudiera tener todo. Y los diamantes yo creo que serán una especie de nuevas monedas de user coin solamente que de estos niveles diarios. Es decir, por ejemplo, 50, o sea, hasta dentro de 50 ya no lo puedes tener y cosas así, ¿vale? Yo creo que sería algo así. Y la cosa es que luego esos niveles no te darían diamantes si no te lo pasas en ese tiempo de 24 horas. Y eso lo haría que estaría bastante guay porque haría que la comunidad se activara un montón cada día. Y ahí vamos a jugar al geometrías, vamos a jugar al geometrías, vamos a jugar al geometrías, vamos a jugar al geometrías. Y estaría bastante guay. Además, si los diamantes los pone en zonas escondidas, estaría incluso más guay para nosotros porque subiríamos el vídeo, la gente lo vería buscando el diamante. Entonces, nosotros estaríamos ganando, vosotros al 10 ganando porque tendrías puestos iconos del diamante y todos felices y nosotros ganando dinericos. Pero bueno, eso es lo menos importante, pero ya me entendéis, ¿no? Eso estaría muy guay. Y como segunda parte de lo que hizo en el directo, pues hizo un straw poll, ¿vale? Para los que no lo sepan, un straw poll es una especie de encuesta que se hace en una página que, bueno, se llama straw poll, obviamente. Y entonces, pues se hace una gráfica y entonces, bueno, una encuesta, ya sabéis. Y puso unas cuatro opciones que son las que me dijo Guitar, que era la de Riot Hacks, ¿vale? Porque ya sabéis que Riot y Robtop son amigos, además son bastante amigos y, bueno, si lo son, pues mejor para él, pero aunque el Riot podría soltarnos algún spoiler así. También decía que si queríamos, en esa encuesta, teníamos cuatro opciones. Esa Riot Hacks, la segunda que si queríamos que enseñara la araña en el próximo sneak peek, o sea, el movimiento, el esto. La tercera opción era que mejor, ¿no? Que molaban más los secretos. La cuarta era algo así como capa o algo así, me da igual. Y nada, esas eran las cuatro opciones que había. La más votada, obviamente, fue la de enseñarla, creo. Y la de Riot Hacks era la segunda y luego estaba la de no enseñarla y luego la de capa. Aunque no lo sé muy bien porque esa votación, como solo la puso en Twitch, solo la pudieron votar los que estaban ahí en ese momento en directo. Así que votaron unas 10, 20 personas, tampoco nos motivamos aquí con una encuesta súper masiva. Pero bueno, y yo la verdad es que sí que me gustaría que enseñaran el araña, pero por otra parte también me gustaría que no lo enseñaran. Porque perdía la gracia de la actualización. A mí me gustaría meterme en la 2.1 y decir, joder, vamos a mirar esto. Porque llegamos, por ejemplo, a la 2.0 y ya sabíamos todo lo que había. Yo no me llevé ninguna sorpresa, ¿sabes? Yo jugué a los niveles y dije, bueno, vale, ya está, no hay más. Y no me llevé ninguna sorpresa. Hasta después, cuando empezaron a salir los niveles. Entonces me gustaría que esta vez sí que encontrara algo. Como por ejemplo, cuando jugaba al 1.7 de Geometry Dash, no tenía ni idea de información, ¿vale? O sea, yo ni era youtuber y entonces de repente decía, hostia, actualización de Geometry Dash me metía y decía, joder, hostia. Y me sorprendía. Y eso la verdad es que me gustaría que se volviera a repetir en esta actualización. Aunque el tema está bastante jodido, porque como no, ya sabéis. Pero bueno, a mí eso me gustaría más. Además le quitaríamos trabajo a RobDop, por lo que lo podría sacar rápido. Pero bueno, un trial se hace en dos minutos. Y además si el pavo lo va a hacer de 15 segundos, que es como los hace, pues bueno, ya veremos. Y simplemente habrá un sneak peek para esta actualización. Porque solamente habrá un nivel, seguramente. Porque también se ha dedicado a actualizar Meltdown. Y actualizar diferentes cositas de los servidores. De los stats. Y yo creo que puede estar bastante bien. Así que bueno, o sea, no se ha dedicado simplemente en el nivel, sino más bien en el juego completo. Así que nada chicos, este es un pequeño aquí vídeo informativo. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós!